Todo con Orlando Queridos amigos, sean todos y todas ustedes bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24, el canal de noticias, el primer canal de noticias de Centroamérica Transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Como se imaginarán, nuestro foco estará hoy en la sesión especial de la Organización de Estados Americanos Pero antes, queremos hacer referencia a la última embarrada del bobalicón de Maduro Que no se le ocurrió una cosa más simbólica hoy Que repartir la réplica de la espada del libertador ¿Verdad? Que ya había sido entregada antes a dictadores y a manos asesinas Y a manos manchadas de sangre, sin ir muy lejos a Fidel Castro Que la agarró con su mano desnuda, que nunca se hace Ahora, la producción local de violadores de derechos humanos y narcotraficantes Dice Bellice Pacheco en su Twitter Ha llevado a Maduro a ordenar la producción de sables como si fueran salchichas Cuánto irrespeto, lo correcto habría sido entregarle unos baldes para que recojan las lágrimas Y yo diría también la caca que han regado en la historia de Venezuela durante estas dos décadas Este show de horror fue en el cual el señor títere de Raúl Castro en esa nación Entregó réplicas de la espada del libertador precisamente a todos los funcionarios Sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica En una clara burla de las decisiones de esa importantísima alta instancia norteamericana Ahora bien, ya que son sables, sería interesante que cada uno saliera dando un discurso Y raspando el sable para que nos recordara al señor Noriega Cuando hizo esa fanfarronada días antes de ser sacado de Panamá por la fuerza Para vestirlo de naranja casi hasta sus últimos días Esa es la actuación de un gobierno comunista De un gobierno castrocomunista De unos narcotraficantes genocidas que secuestran una tierra tan bella como la tierra venezolana No sabemos cuál será la reacción sobre el tema de la OEA De todas maneras, estaba leyendo aquí porque a uno este tipo de cosas se le pasan Uno dice la OEA, la OEA, la OEA Y uno nombra la OEA como que todos fuimos a clase en la OEA cuando chiquitos Resulta que la OEA es la más vieja organización de estados que existe Y que viene de la conferencia americana de estados que se sostuvo en Washington En octubre de 1889 hasta abril de 1890 Ahí se aprobó el establecimiento de una unión americana de repúblicas De una unión internacional de repúblicas americanas Disculpen la torpeza pero es que estoy traduciendo directamente Y entonces fue cuando después en 1948 la OEA firma en Bogotá, Colombia La carta de las organizaciones de estados americanos Eso es para 1951, es cuando entra en vigencia después Después, subsecuentemente fue refrendada por el protocolo de Buenos Aires Que se firmó en 1967 y que entró en vigencia en febrero de 1970 El protocolo de Cartagena de India que se firmó en 1985 Y entró en vigencia en noviembre de 1988 Y el protocolo de Managua que se firmó en 1993 y entró en vigencia en enero de 1996 Y con el protocolo de Washington firmado en 1992 Entraron en efecto en septiembre de 1997 Originalmente allí hay 35 estados independientes ¿Verdad? Que constituyen la más importante judicial y política y social representación de los gobiernos Como foro del hemisferio Y además están como permanentes observadores 69 otros estados Y por supuesto también la Unión Europea Es en ese marco de protocolo y de importancia Que la organización de estados americanos estuvo revisando hoy Una vez más el tema de Venezuela Pero esta vez con un acento fuerte Tan fuerte que llegó a molestar a petrochulos como el boliviano y el petrochulo de Santo Domingo Que por supuesto tuvieron palabras de irrespeto para la organización La gestión de la organización y para don Luis Almagro De todas maneras este evento de hoy Que estuvo lleno de solidaridad, de amor y de justicia para con Venezuela Lo abrió precisamente el representante de Panamá Con la declaración de principios que se discutirían en el orden del día Ahí está Quisiera a continuación leerles la declaración sobre la situación en Venezuela Los siguientes países, miembros de la OEA Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú Expresamos nuestra profunda preocupación por la grave alteración del orden democrático en Venezuela La agudización de la crisis y el aumento de la violencia Hacemos un llamado urgente al respeto absoluto de los derechos humanos y del orden constitucional Incluyendo la separación de los poderes Y en este sentido condenamos el ataque a la Asamblea Nacional y otros actos de violencia Instamos al gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente Que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática Y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio Declaramos nuestra voluntad de apoyar iniciativas para atender las necesidades económicas, sociales y humanitarias más urgentes Especialmente el suministro de alimentos y medicinas Manifestamos una vez más la importancia de establecer lo antes posible un grupo u otro mecanismo de facilitación Para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición Para contribuir al restablecimiento del orden democrático en Venezuela Y para acompañar y promover la implementación oportuna de los compromisos que asuman las partes Gracias señor presidente Bueno ahí tienen ustedes la importante además de valiente posición de Panamá Frente al drama que se vive en Venezuela Y de todas maneras durante el día de hoy se han producido en Venezuela importantes eventos Como por ejemplo se desarrolla con todo éxito el paro nacional Que fue aumentando en vacío y en silencio y en quietud de las calles a medida que el día avanzaba Fue creciendo en silencio Y también ocurrió algo muy particular y es que como sabíamos todos Cuando usted tiene un arresto domiciliario los presionados políticos no pueden hablar ni declarar Sin embargo a todo el mundo asombró que le permitieran a Leopoldo hacer una declaración Nos preguntábamos todos que pasaba con los demás Por ejemplo Antonio Ledesma Pues Antonio Ledesma parece que se salta a la talanquera Y hace también sus declaraciones desde su presidio domiciliario De todas maneras de esto y más cosas tendrán ustedes Si no en este programa en nuestra programación regular en CB24 Enseguida estamos de nuevo con ustedes Aquí estamos amigos para continuar con este programa especial Sobre la reunión que hubiera hoy en la OEA Y donde obviamente Venezuela fue tema principalísimo Pero antes hablemos de su formación, de su educación Hablemos de USEN, de la Universidad de Ciencias Empresariales Porque la vida moderna nos enseña que la preparación académica dejó de ser un lujo Ahora es una necesidad vital para el progreso del hombre y la mujer Y una carrera en Ciencias Empresariales Lo prepara usted para triunfar en la búsqueda de su mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales USEN Fue creada para brindarles esa sólida base profesional En campos científicos, tecnológicos y humanísticos Tenemos las carreras más económicas y el más alto nivel Visítenos, diagonal a la esquina oeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica Yo no puedo nunca cansarme de recomendar a ustedes Mastranto Una arepita, una rica cachapa, el asado negro O esa deliciosa y refrescante agüita de papelón O de tapa dulce, como le decimos por acá Es en Mastranto donde la va a disfrutar con el mejor sabor de la tierra de sus nostalgias Ponga a Venezuela en su paladar, en Mastranto Callejón del Hambre, ahí en Huachipelín Cafetería y restaurante Mastranto con el más exquisito menú de comida criolla Bueno, hemos seleccionado algunas de las intervenciones En este momento vamos a tener a Brasil, a Estados Unidos y a México En sus actuaciones en la mañana de hoy Ante la Organización de Estados Americanos Ahí está Estamos convencidos de que la solución para restaurar el orden democrático Debe partir de un proceso de acercamiento político Y de negociación entre venezolanos Estamos iniciando con la reconsideración por parte del gobierno De la convocatoria a una asamblea nacional constituyente La cual ha provocado que las diferencias entre las partes se agudicen Tal como lo refleja el resultado de la consulta popular Realizada el pasado 16 de julio a convocatoria de la Asamblea General Por ello, México reitera su llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro Para que tome en cuenta los resultados de esa consulta Y suspenda la convocatoria a la Asamblea Constituyente Estados Unidos también deplora la convocatoria y la realización de una asamblea nacional constituyente Cuya finalidad clara es socavar y no fortalecer las instituciones democráticas venezolanas No debe caber duda entre nosotros que esta asamblea constituyente No goza del apoyo de la mayoría de los ciudadanos venezolanos El voto reciente del 16 de julio representó un repudio masivo de este esfuerzo Más de 7 millones de venezolanos votaron en contra de este proceso Que en ningún momento implica una consulta popular apropiada Sino que se propone convertir al país en una dictadura monopartidaria El día de hoy apelamos con vehemencia por la suspensión inmediata del proceso Dedicado a establecer una asamblea nacional constituyente en Venezuela Se trata de algo que amenaza destruir la democracia y los poderes de constituyentes Principalmente la asamblea nacional electa por sufragio libre y derecho nacional Esa asamblea constituyente simplemente habrá de alargar la brecha que ya separa al gobierno y a los gobernados Ya quedó evidente después de la consulta popular del 16 de julio Por cierto que a propósito de esas intervenciones que ustedes ven con esa traducción tan precisa Todos estos señores entregan sus discursos a los diferentes traductores que hay en la sala Y entonces esos diferentes traductores lo que hacen es que leen en el idioma que les corresponde Alemán, italiano, portugués, los discursos Luego a la gente le asombraba cuando el muñeco de cera iba a esos eventos y empezaba a decir cosas Porque a uno le da vergüenza pensar que los diplomáticos del mundo estuvieran escuchando semejante basura Y resulta que un buen día me explicó un amigo mío No chico, cuando él sale a hablar generalmente más de la mitad de la sala se levanta y se va Lo mismo en Naciones Unidas Porque eso tiene un discurso Y si usted es árabe o es alemán y la traductora no le está traduciendo Usted se levanta y se va Luego esas tonterías solo las escuchábamos con gran vergüenza los venezolanos en nuestra casa Pero no se preocupen que nadie más se enteró de tantos disparates que decían ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esa no la sabía usted, ¿no? Yo también me enteré tarde, pero qué bueno Uff, qué tranquilidad Con la más completa bodega de vinos en la zona Lorenzo's Restaurante te brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana En un servicio de atención insuperables Disfruta del ambiente grato y elegante de Lorenzo's Al visitar el centro Plaza Iscazú, ideal para almuerzo de negocios, celebraciones en grupo, citas románticas En Lorenzo's encontrarás un rincón para cada tipo de encuentro Salón privado, terraza al aire libre y un bar muy, muy acogedor Bon apetito e salute a Lorenzo's, la vera cucina italiana Lorenzo's nel centro comercial Eviazza Iscazú Ya regresamos amigos con ustedes Bueno amigos, aquí continúa el programa Y vamos a ver ahora Cómo fue la intervención De nuestros hermanos de Costa Rica En la reunión de la OEA Consideramos fundamental Unir nuestra voz a la brevemente y rotunda solicitud Que ha hecho la comunidad internacional De revocar la convocatoria a una asamblea nacional constituyente Pues además de ser contraria a la voluntad popular expresada Por más de 7 millones de venezolanos en la consulta popular del 16 de julio Es ilegítima Se encuentra viciada Y llevará a Venezuela a un punto de no retorno Sepultando los últimos vestigios de democracia Como está actualmente concebido Tal proceso terminará por minar Lo poco, lo muy poco Que queda de su institucionalidad En Venezuela no existe el debido proceso La independencia y separación de los poderes del Estado Ni la democracia de partidos En Venezuela Se suspenden elecciones Desaparece el voto universal Y la alternancia del poder Desde el Estado Se promueve la ilegalidad La represión y la violencia Vulnerándose así los derechos y libertades Más fundamentales de sus ciudadanos Ante esta gravísima situación Lamentamos profundamente que los Estados miembros Continuemos divididos En cuanto a la mejor manera de enfrentar El rompimiento del orden constitucional Y democrático en Venezuela Lamentamos la persistente falta de convicción De varios gobiernos de la región Que impide contar con las mayorías necesarias Para responder a una situación En la que coexisten varias crisis La política La económica La humanitaria La de los derechos y libertades Y que ya empieza a perfilarse también En una crisis migratoria Costa Rica lamenta también Que a pesar de su expresa solicitud No hayamos podido convocar Un consejo permanente ordinario o extraordinario Para escuchar el tercer informe Del secretario general Luis Almagro Sobre la situación en Venezuela En el que se documenta La gravedad de las violaciones A los derechos humanos Todo esto sucede paradójicamente Mientras Venezuela Ocupa un asiento En el Consejo de los Derechos Humanos De las Naciones Unidas De Ginebra Y mientras utiliza El escudo de la soberanía Para actuar con impunidad Y atacar el escrutinio externo La indiferencia y el desinterés De muchos estados Se mide en vidas Suman ya 117 días de protesta Con un promedio De una persona fallecida por día La mayoría de ellas son jóvenes Que crecieron bajo el régimen Que en lugar de protegerlos Los reprime Y ataca de manera metódica Y sistemática Se trata de jóvenes desarmados Muchos de ellos menores de edad Que se revelan contra un gobierno autoritario Que los vio crecer Pero que mina su propia institucionalidad Y utiliza todas las herramientas A su alcance Para perpetrarse en el poder Como siempre Costa Rica Fuerte Valiente Vehemente Frente al ataque De la narcodictadura En Venezuela En el lenguaje diplomático Ciertas expresiones Y ciertas palabras Tienen el mismo valor Que un grito O que un puñetazo en la mesa Y esa fue La tónica De nuestro hermano costarricense Vamos ahora a ver La intervención de Argentina Como usted verá Señor presidente Como todos observamos Hay una gran proliferación De llamados Firmes Multilaterales Bilaterales Para que En Venezuela Prevalezca finalmente La sensatez Lamentablemente Como bien decía Nuestro colega De Estados Unidos En los últimos 19 meses Lo único que hemos observado Es un deterioro Cada vez más agudo De la situación Y la El factor determinante Permanente De prestar Oídos Sordos E ignorar Absolutamente Todo tipo De Llamado Apoyo O como quiera Definirse De parte De la comunidad Internacional Y particularmente De nuestra región En favor Del diálogo Entre venezolanos Para evitar Lo que lamentablemente Cada día Se manifiesta Como más grave Que es el enfrentamiento Entre los venezolanos Y la lamentable Pérdida de vidas Humanas Inocentes Como se ha dicho Acá Y como Es necesario Subrayar A cada ocasión Esta organización Funciona A partir De una Carta Constitutiva Redactada En favor De la defensa De la democracia Entendiendo Esta Como el ejercicio Representativo Que prevé La separación De los poderes Que fundamentalmente Prevé Que tenga Que respetarse Los derechos Humanos Las libertades Civiles Que cada uno De los poderes Debe funcionar Independientemente Y que por ejemplo En el caso De Venezuela La asamblea Nacional También democráticamente Elegida Pueda ser reconocida Como tal Por supuesto Todos estos Elementos Estos Estos Factores de poder Estas instituciones Del estado Que han sido Elegidas Democráticamente Mediante Una concepción Filosófica De la democracia Que podrá ser Muy anquilosada Pero todavía Es la que rige En esta organización Y en nuestro continente Como digo Esos poderes Del estado Que han utilizado Las instituciones Democráticas Para acceder A las funciones Que ejercen Tienen la obligación De respetar Todos los elementos Que componen Los beneficios De la democracia Por ejemplo La decisión De mantener La convocatoria A una asamblea Nacional Constituyente Que pretende Socavar Casualmente Todos esos principios Constituidos Hace bastante Poco En favor De la consolidación De la democracia Y se presta Más a una Manipulación Antojadiza De las voluntades En una sociedad Dividida Artificialmente Dividida Y cuyo Y cuyo Triste panorama No vemos Lamentablemente En una solución Inmediata Estamos recibiendo Así La solidaridad De Argentina País Con el cual Venezuela También Trenzo lazos Muy firmes Fuertes Deementes Valientes En sus Reiteradas Dictaduras La última De las cuales Los condujo A aquella Insensata Y ridícula Guerra De las Malvinas Bueno Así son Los dictadores Almagro Certifica Una lista De 498 Presos Políticos Venezolanos Por eso es que Almagro No les cae bien Pero bueno Vamos a Disfrutar Porque para los Venezolanos Oír A estas personas Interceder Por nosotros Se nos presenta Como un disfrute Vamos a disfrutar Ahora De la intervención De Colombia Porque el silencio No es una opción Porque la crisis Que se presenta En la hermana nación Compromete A todo el continente Porque debemos Porque debemos hacer Parte esencial De su razón De su razón De existencia No entenderíamos Incluso nuestra presencia Aquí como representantes Permanentes Si no Entendemos Que una de las funciones Básicas Es deliberar Aproximarnos Y tratar Los distintos Asuntos Cruciales De nuestra América Y de nuestro continente Por ello Y en razón De ello Nuestro gobierno Y nuestro pueblo No son indolentes Menos Aún Indiferentes Colombia Suscribe La declaración Leída Por el señor Embajador De Panamá Y en ese Orden de ideas También Agrega Algunas apreciaciones En esta importante Sesión Colombia Su jefe de estado Y nuestra canciller Han expresado Y lo reiteramos En este foro No es el momento De la constituyente De la asamblea Constituyente A nuestro juicio El proceso Hacia la elección Y conformación De una asamblea Constituyente Tal y como hoy Está planteada No conduce A un acercamiento De los sectores Enfrentados Por el contrario Ahonda Y agudiza El antagonismo Un proceso Constituyente Es para acordar Las reglas De convivencia De una sociedad Luego Debe ser fruto De un gran acuerdo Y no De una gran Confrontación Además Como ocurre En la mayoría De los estados De derecho Del mundo Actual Es el pueblo Quien abre la puerta De las asambleas Constituyentes A través De los procedimientos Establecidos En su constitución También es principio Universal De las democracias Que las reglas Electorales Solo pueden ser Establecidas Por los organismos Legislativos O depositarios De la voluntad Popular Pues bien Es precisamente En este consejo Donde deben Discutirse Y tratarse También estos asuntos Para que luego Los venezolanos Ellos mismos Puedan llegar A los acuerdos Que correspondan No es una Esta disputa De ideologías Es un asunto De civilización Es un asunto De dignidad Por ello Señor presidente Permítame Expresar Que Colombia Rechaza Las declaraciones Que aquí se han mencionado Por la Delegación De Venezuela Respecto De presuntas Actuaciones De Colombia Con otros países Las actuaciones De Colombia Han sido claras Presentadas Públicamente Transparentes Ante todos Los países Del continente Y ante todos Los países Que aquí se encuentran En esta sala Claro Que hemos hablado Del tema De Venezuela En toda la región ¿Cómo no hacerlo? Cuando es un asunto Que nos preocupa A todos No podía ser De otra manera La actuación De nuestros hermanos De Colombia Queridos amigos Gracias por habernos Acompañado Que el Dios De su fe Me los bendiga Y cuide siempre Nos vemos En una próxima Emisión del programa Gracias 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 CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla venezolana. USEN, la Universidad de Ciencias Empresariales, formando hoy a los triunfadores del mañana. Lorenzos, la pera cuchina italiana en el Centro Comercial Plaza Itzcazú. Karmix en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España. Presentó, Todo con Orlando.